Oh Creador, Dios del Cielo Eterno, Tú que hiciste el mar y el universo, Tú que eres el Señor de los Cielos y no hay otro a quien adorar. Nuestras almas te dan aleluyas porque Tú eres mi Rey, Señor, y yo quiero por siempre a la parte porque Tú eres mi Padre Eterno.